Muy buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy trabajaremos el sustantivo clasificación por el género segunda. Aquí tenemos la segunda clasificación que corresponde al género gramatical, pues se va a dividir en tres clases de sustantivos. El primer sustantivo que vamos a trabajar son los sustantivos homónimos. ¿Qué son ellos? Estos varían el significado de acuerdo al artículo, y a qué artículo nos estamos refiriendo, a él o la. Miremos los siguientes ejemplos para comprender mejor. El sustantivo que se trabaja en este ejemplo es coma. Date cuenta que puedo anteponerle el artículo la o puedo anteponerle el artículo el. Cuando yo antepongo uno de los artículos, el significado va a variar. Cuando decimos la coma, me estoy refiriendo al signo de puntuación que se trabaja en gramática. Pero cuando digo el coma, me refiero al estado de conciencia que está una persona en cuidados intensivos. El sustantivo que sigue es corte. Si le antepuesto el artículo la y el artículo el, los conceptos van a variar y cambian. Cuando digo la corte, me refiero al tribunal de justicia. Y cuando digo el corte, me hace referencia a cortarse. En el sustantivo radio, cuando le antepongo el artículo el, significa un hueso fino del brazo. Pero cuando le antepongo el artículo la, es un medio de comunicación que emite canciones y discursos. El sustantivo cólera, cuando está antepuesto ante el artículo el, significa enfermedad. Y cuando le antepongo el artículo la, es el enfado o la ira. Recuerda que estos sustantivos homónimos van a cambiar de significado cuando le anteponga un artículo. No todos los sustantivos pertenecen a esta categoría. Solo algunos se pueden atribuir tanto el artículo el como la. Sustantivos ambiguos. Estos sustantivos son aquellos que pueden admitir ambos géneros. ¿Qué quiere decir ello? Que pueden ser femeninos y también pueden ser masculinos. Y el significado no cambia, permanece igual. Entre sus ejemplos tenemos el sustantivo maratón. Puedo decir el maratón o la maratón. Quiere decir, es una carrera que se da entre varias personas. Se puede utilizar cualquiera de los dos artículos. No cambia el significado a diferencia del sustantivo anterior llamado homónimo. El mar o la mar. Me refiero a la corriente de agua. Tampoco cambia el significado si le coloco cualquiera de los dos artículos. El lavavajillas, la lavavajillas. Tampoco cambia el significado atribuyéndole cualquiera de los dos artículos. Por eso se llaman ambiguos porque pueden ser utilizados cualquiera de ellos. Siguiente ejemplo tenemos la sartén. El sartén. Puede trabajarse los dos artículos. No cambia de significado. Es un objeto que nosotros utilizamos en la cocina. El armazón y la armazón. También puede ser utilizado cualquiera de los dos artículos y no cambia el significado para realizar la conceptualización de cada uno de ellos. Aprendamos a diferenciar que el sustantivo homónimo que hemos realizado anteriormente, cuando le antepongo el artículo el o la, cambia de significado. En cambio, los sustantivos ambiguos no cambian el significado. Se puede cambiar el artículo, pero los dos son considerados. Sustantivos de forma fija o único. Estos sustantivos no poseen variación de género. ¿Qué quiere decir eso? Que existen sustantivos que sólo son masculinos como otros que sólo son femeninos. No se puede cambiar. Son únicos en su forma. Entre sus ejemplos tenemos, estos sustantivos que vamos a presentar a continuación no pueden tener femeninos. Sólo trabajan el masculino. Amor solamente se puede decir el amor. No hay femenino alguno que le corresponda. Al igual que el automóvil, el libro y el personaje. No hay femenino para estos sustantivos. No puedo decir el amor, el automóvil, el libro ni el personaje. No se puede decir. Por eso que sólo son masculinos y tienen una forma fija o única. Quiere decir que no cambian. Al igual que los sustantivos femeninos que vamos a presentar a continuación. Solamente son femeninos. No se pueden cambiar. Entre sus ejemplos tenemos la canción, la cocina, la carretera y la calle. No se pueden convertir a masculino. Quedan automáticamente en este género. Por eso que cada clasificación corresponde a cada concepto y ejemplificación que se te brinda. En la página 19 tenemos los siguientes ejercicios. En las líneas punteadas, escribe la letra de cada imagen. Recuerda que debes relacionar correctamente cada imagen con su clase de sustantivo, género o número. Lo primero que tenemos que hacer es corregir las letras de las imágenes. Vamos a corregir, por favor, las letras de las imágenes que ustedes tienen en su libro. Las arañitas que ustedes ven acá es letra A. A la doctora es letra B. ¿Ya? A los policías, letra C. A hombre y mujer, letra D. Papa, letra E. F, tenemos acá. Cabra, G, mar y H, azúcar. Ahora estos sustantivos vamos a clasificarlos según cada concepto que se ha presentado en la primera clase y la segunda clase. Sustantivos heterónimos. Cuando hablamos de sustantivos heterónimos, nos damos cuenta que tenemos la imagen D. Y la imagen D nos representa a hombre y mujer. Quiere decir un sustantivo femenino a masculino varía, cambia. Por eso la alternativa D es heterónimo. Hombre, mujer, le hemos colocado letra D. Y también aquí, cabra, chivo. También, por eso que le hemos colocado la F. Ambiguos. Recuerda que los ambiguos se puede trabajar ya por cualquier artículo. El o la. Tenemos aquí G y tenemos H. Puedo decir el mar, la mar o el azúcar y la azúcar. Es ambiguos. No cambian de significado. Doble forma. Cuando hablamos doble forma, puedo decir el policía o la policía. Epiceno. Cuando trabajamos epiceno, me manifiesta que puedo decir araña hembra, araña macho. Homónimos. Recuerda que el homónimo, cuando le coloco un artículo antes, cambia de significado. Si digo el papa, me refiero al sumo pontífese, al que nos representa. Y cuando digo la papa, me refiero al tubérculo. Cuando digo sustantivos común de dos, me refiero que hay un cambio de género. En este caso, tenemos la imagen de una doctora y se puede cambiar también a doctor. A continuación, te presentaremos solo algunos ejercicios por los que no aparecen. Es porque ya los relacionamos la clase anterior. Número tres. Presenta sustantivos homónimos. Recuerda que cuando se le coloca un artículo, cambia de significado. Tenemos aquí el cólera y la cólera. Recuerda que uno es enfermedad y otro es ira, enojo. Por eso la alternativa correcta es la letra E. Siete. Es el sustantivo que puede tener ambos géneros y su significado no varía. Acuérdate con azúcar y con mar. Puedo colocarle cualquiera de los dos artículos, el o la, y no cambia su significado. Esos sustantivos se llaman ambiguos. Página 20, numeral 9. Señala la relación correcta. Sartén masculino, pus masculino, comenzón masculino, calor femenino y tesón femenino. Pues la relación correcta que se presenta en este numeral es el pus, que se trabaja en forma masculina. Normalmente nosotros hemos dicho la pus, pero lo correcto es el pus, en género masculino. Número 11. Señala la palabra de género masculino. Pues ya lo habíamos dicho anteriormente en la número 9. Por lo tanto, se repite la respuesta letra E, pus. Catorce. Relaciona correctamente calor homónimo, el cometa heterónimo, cóndor macho doble forma, el mar ambiguo, la víctima femenina epiceno. El ambiguo es el mar o la mar. Es la relación correcta que se da. Número 19. Marca la alternativa que no presenta un sustantivo masculino. Mira, todos deben ser masculino, uno no debe ser, debe ser femenino. En este caso es la caparazón. Los demás todos son masculinos. Letra D. Número 20. Señala un sustantivo homónimo. Como me dice homónimo, se van a atribuir artículos y va a cambiar el significado. En este caso, la respuesta correcta es el cura, cuando se refiere a un representante de la iglesia. Y la cura, cuando encontramos la solución hacia algo. Pues la tarea será resolver la página 21.